¿Qué es la confección de los informes? ¿Qué es lo que procede dentro de un poco tiempo? Porque hicimos la aprobación inicial en su día. Se requirieron los informes a todas las administraciones que estaban, que es obligatorio que nos hagan dicho informe, la evaluación ambiental estratégica, que pertenece a la Consejería de Medio Ambiente, tiene que informar también la Consejería de Fomento y Vivienda, la Agencia Andaluza del Agua, Cultura. Se ha hecho también un informe arqueológico de toda la zona para tener en cuenta si hay algún resto que haya que conservar dentro de la zona de actuación del Periquito Melchor para hacer este vial, que es de lo que trata la innovación, y ordenar todos los espacios libres que hay, sobre todo el sistema general verde de la zona. Y por último nos faltaba este informe de salud que ya se hizo en su día. Estos informes venían con una serie de condicionantes que nosotros hemos cumplimentado y entonces teníamos que aprobarlo otra vez inicialmente. Y eso es lo que hemos hecho en este pleno, aprobar inicialmente, una vez que se han introducido todos los condicionantes que nos ponía la Consejería de Salud al respecto, y listo ya el documento para poder llevarlo a la aprobación provisional. Con este documento pues tenemos prácticamente la totalidad de los documentos e informes que son preceptivos para la aprobación provisional, que es lo que hace el Ayuntamiento en última instancia. Después tiene que pasar a la aprobación definitiva, que ya lo hace la propia Junta de Andalucía, a través del propio consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al ser una población Linares con más de 50.000 habitantes, o sea, en Jaén, a excepción de Jaén Capital y Linares, el resto de las poblaciones es la Comisión Territorial la que lo aprueba, en nuestro caso es el consejero. Decir que estamos pendientes nada más que del informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que como todos ustedes saben, pertenece a la Administración Central, al Gobierno de España, y que según los datos que tenemos de los técnicos que hemos recabado en esta semana en la que estamos, el informe pues parece que va a estar terminado o finalizado para la semana que viene. Con lo cual, si todo marcha sobre ruedas y siendo optimista, podemos decir que para el mes de febrero podremos hacer ya la aprobación provisional y mandar toda la documentación a la consejería para que emita ya los informes de supervisión, de que todo lo que se nos ha dicho está correcto y hemos cumplido con ello, y de ahí ya pues pasar a la aprobación definitiva por parte del consejero, como digo, y una vez que ya se ha aprobado por parte del consejero y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, podemos empezar ya las obras del arroyo, que como todos saben, viene con fondos DUSI, y lo que vamos a hacer precisamente es terminar el vial que va desde la carretera de Baños hasta la calle de Ebla, con lo cual completamos el que ya se hizo con los fondos FEDER desde la carretera de Baños hasta la Fuente del Pisar, reordenar todos los espacios verdes que hay en aquella zona, que son unos 64.000 metros cuadrados, y con ello pues hacer urbanismo de verdad y en serio, que es de lo que se trata en una zona marginal, en Linares, como todos saben, desde el plan de 1995 estaba calificado como zona verde y una serie de viales que iban ahí, pero bueno, ha ido pasando el tiempo, no se ha hecho nada y en estos últimos años, pues la intención del equipo de gobierno ha sido abrir ahí una vía y comunicar la zona norte con la zona sur de la ciudad a través de estos viales y de estos nuevos espacios verdes que se van a generar en dicha zona para crear ciudad y para separar de una vez por todas lo que es una ciudad de la otra, es una reivindicación histórica en la ciudad de Linares y que creemos que ahora estamos ya a punto de finalizar en ese sentido. Efectivamente, esta obra hay que licitarla y además hay que licitarla por el volumen, por la cuantía económica en el boletín oficial también de Europa, de la comunidad europea. Una vez que tengamos la aprobación provisional nuestra y hasta que se produzca la aprobación definitiva es el momento en el que podemos ya hacer la licitación. Ya se están preparando los pliegos de condiciones para dicha licitación, estamos también en ello para que todo vaya solapándose y lleguemos lo antes posible al inicio de esta obra. La cuantía económica es unos 8 millones de euros y el tramo pues no lo sé, un kilómetro aproximadamente, sí. Ten en cuenta que ahí lo que vamos a hacer es continuar con el vial y con el carril bici para unir ese carril bici ya con el que se hizo en la calle Aurea Galindo, al lado de Parque de Cantarana, llegará ese carril bici hasta la Fuente del Pisar y después también va un canal siguiendo las instrucciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Agencia Andaluza del Agua para encauzar todas las aguas como ya se hizo en el tramo superior. Y después vamos a empezar a trabajar, como digo, en los espacios libres, en el sistema general verde de toda esa zona y estamos ya haciendo algunos proyectos para empezar a construir algunos parques en las zonas aledañas. Una vez que hagamos esto, además hay también dentro del proyecto hay una demolición también de dos viviendas. Tenemos que, estamos hablando con los propietarios de las mismas para reubicarlos en otras viviendas que, bueno, siempre con el consenso de ellos, esto está también ya bastante avanzada esta negociación porque queremos abrir también una calle en la zona de la calle Debla con la calle Policarpo, ¿no?